Es necesario nacer de nuevo para llegar al reino de los cielos Es necesario nacer de nuevo, da una palmada y glorifica al Cordero Oh Gloria a Dios, oh Aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh Gloria a Dios, oh Aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Ahí donde estás parado, mira al que está a tu lado Dale una sonrisita, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palmas Dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palmas Música Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Él está junto a mí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Él está junto a mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Oh poder, pentecostés, ven hoy a mí Oh poder, pentecostés, ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso Oh poder, pentecostés, ven hoy a mí Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder No dejéis que satán Nos venga a quitar El Espíritu Santo de Dios Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús ¿Quién murió? Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Que está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Está llenando mi ser Que Jesús sano Estando en la campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sano Los ojos andaban Los ojos andaban Los ciegos veían Los nudos decían Jesús me sanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Allá en el cielo Hay un hogar Y una corona Para heredar Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Heredará, heredará, heredará Santo, santo, santo Decían los serafines Santo, santo, santo Es el Señor que oba Santo, santo, santo Su luz que nos redime Por ser tres veces santo La tierra llena de su gloria está Por ser tres veces santo La tierra llena de su gloria está Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Me ceñiste de alegría Me ceñiste de alegría Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Que limpiará Aleluya Ardiendo en mi alma está La tierra llena de su gloria está Ardiendo en fuego Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Que limpiará Aleluya Aleluya Ardiendo en mi alma está Aleluya Ardiendo en mi alma está Ya vengo de pecar De ese mundo malo Allá aprendí a tomar Allá aprendí a fumar Allá aprendí a fumar En ese mundo malo Ya vengo de hallar De cometer pecado Allá aprendí a fingir Allá aprendí a mentir Allá aprendí a mentir En ese mundo malo Más un día había Jesús De espinas coronado También su cuerpo le miré La herida en su costado Y yo sentí temor Por haberle ofendido Y a sus pies Me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo De espinas de Jesucristo Ya vengo de allá, de ese mundo malo Allá aprendí a jugar, allá aprendí a bailar En ese mundo malo Ya vengo de allá, de cometer pecado Allá aprendí a robar, allá aprendí a matar En ese mundo malo Más un día vi a Jesús, de espinas coronado También su cuerpo le miré La herida en su costado Y yo sentí dolor Por haberle ofendido Y a sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Y a sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da Cristo no está muerto Cristo no está muerto, Él está vivo Él está vivo, está vivo en mi corazón La vida sabe la presencia del Señor David danza, 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 danza Danza como David Danza, danza, danza como David Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios 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 Música Que mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Música Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Música Por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Música 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 Soy feliz. Soy feliz. Música 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 Música